Hola, esto es un video tutorial de cómo publicar un curso en CampusLibre.cc Bueno, CampusLibre es una plataforma web donde se publican cursos con una idea de estar liberados, de que el contenido está liberado dentro de esta idea de la publicación abierta con licencias Creative Commons u otras en las cuales todo el contenido sea de tipo público Bueno, si tú tienes algún tipo de curso que quieras o material que desees liberarlo como una forma de curso CampusLibre es una buena opción para lo cual lo puedas hacer Lo primero es crear una cuenta dentro de CampusLibre.cc que es un procedimiento muy cotidiano, ahora entonces no es muy necesario que sea explicado Básicamente es dejar una cuenta de correo electrónico y enviamos una contestación en el cual está un link que te permitirá crearte una contraseña Pero bueno, ya teniendo la cuenta de usuario, entonces procederíamos a entrar Una cosa importante antes es que en el menú principal que vemos de CampusLibre nos da unos cuantos links ¡Gracias! 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 ¡Gracias!